La Junta de Acción Comunal del Barrio La Victoria dieron a conocer las condiciones en que se encuentra la Escuela del Sector, institución que durante años estuvo al servicio de los habitantes de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Al parecer las redes de alcantarillado de aguas lluvias han colapsado, generando el deslizamiento de gran parte del terreno donde se encuentra. Nos encontramos aquí en la Escuela del Barrio La Victoria, donde hicieron una labor el año 2019. Esto lo hicieron con el fin de hacerle una salida a las aguas lluvias, pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que el trabajo que hicieron y el presupuesto que había para la inversión, nunca la hicieron. Podemos notar aquí que el bajante no cumple con las condiciones necesarias, con las especificaciones y que le han dejado un tubo muy pequeño para desagüe. Hoy, aunque esta institución no presta sus servicios de primaria, sí funciona como sede de una universidad que beneficia no solo a Barranca Bermeja, sino también a personal de Piedecuesta, Bucaramanga y Girón, quienes llegaban a recibir sus clases los fines de semana. Pero hasta el momento no han recibido recursos algunos para invertir en la infraestructura de este lugar. Es una tristeza de que una escuela de más de 30 años de servicio, que nos ha servido para toda la comuna uno, y que hoy en día le sirve a la universidad de las UTS, donde también se encuentran trabajando personas del FAMI, donde tenemos también el comedor de los niños, hoy en día el gobierno lo haya abandonado de una manera impresionante. Llamamos la atención del gobierno, llamamos la atención del alcalde, señor alcalde, llamamos la atención de los contratistas, que por causa de ellos ha venido sucediendo todo esto. La Juntación Comunal hoy pide a los entes competentes a personarse de la situación antes que este patrimonio de la comunidad se siga deteriorando.